Muy buenas a todos, seguimos con Ranch Simulator Acabamos de dormir, nos despertamos al día siguiente Y tenemos que ganar pasta La cuestión es ganar pasta, ¿no? Porque si yo me pongo con lo del martillo Tengo 84 de saldo, perfecto Bueno, pues la idea de hoy es ganar pasta Evidentemente A ver, los pollos siguen aquí con... ¿Puedo limpiar la cacadeda aquí? No Venga, ala, salir Salir a dar un volteo ¿Y cómo les limpio yo la cacadeda aquí dentro, loco? Necesitan un corral más grande esta gente Espera, 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 pollo, pollo Vale, necesitan agua Salir, beber agua Y yo desde aquí esto no se lo puedo limpiar, ¿no? No, vale O sea, a ver, cagarse en la comida suele estar bastante bien Venga Mantener para quitar, mantengo para quitar Y... Píllale, píllale ahí Ahí está Vale, les he conseguido limpiar la caca Tienen dos... ¿Has puesto un huevo por ahí? No ¿Y había visto una caca ahora por aquí? Sí He visto una caca por aquí ahora Y listo Vale, tenemos el corralillo limpio Que beban agua, que se muevan un poquito Que hagan ejercicio, que pongan más huevetes Y a ver si con un poco de suerte no me los encuentro por ahí al aire Dicho esto, tenemos que llevar la cesta con... Esto era para el agua De papá, así, venga Vamos a irnos a la tienda Vamos a vender todo lo que teníamos Y vamos a ver cómo conseguimos pasta en este juego Así que let's go ¡Vámonos! A la tienda, a la tienda ¡Madre mía! ¡Qué derrapazo! Increíble nuestro buggy Bueno, a ver, aquí estamos, ¿no? Vamos a ir... Lo importante del día de hoy es averiguar Cómo... Cómo meter... Cómo coger los huevos Y meterlos en la cesta Pero vamos a ver Vamos a ver si a mí me aclara esto O sea Si yo cojo los huevos, ¿vale? Yo cojo los huevos Los meto en la cesta Eso es O sea, yo los estoy metiendo en la cesta Muy bien Y ahora Cojo la cesta Efectivamente Me lo llevo con los huevos Ha sido muy random eso Vale, perfecto Son las 10 Con lo cual esto está abierto Open Ok Venimos aquí Y tenemos que vender Vale, vendemos Vendemos Venderlo todo Y si lo pongo Si pongo esto aquí En plan Vende los huevos, ¿sabéis? Vale 5 huevos A 6 dólares por huevo Son 30 en total, ¿no? Si por 5, 30 Bien, 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 bien Vale, vendemos todo Y ya tengo 114 Dices, bien Bien, bien, bien Vale, pilla la cesta Dejala aquí un momento Y ahora No, no, no Espera, espera, espera Eso es Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí la cesta Vale Eh Está que hay Y Pilla esto Ahí no se puede meter Vale Y estos trozos de carne Que me imagino Escucha Esta carne tiene que ser cara, ¿eh? Carne de venado Tiene que ser cara Por lo menos Vale Y ya está Ya le damos aquí A vender Mira A 35 por cada uno 105 ¡Vámonos! 219 Vale Vamos al hecho de la compra En sí Una vaca vale 650 Con lo cual No tengo ni Ni para empezar O sea, no tengo ni para pipas Cosas que necesito Necesito Un cubo de acero El ovoscopio Vamos a coger el ovoscopio Dirás, ¿por qué? ¿Sabes lo que es esto? No, pero me da la sensación De que Es que tenía que haberlo buscado Pero bueno Añadimos al carro 100 Me quedarían 119 Y creo que si cojo Un cubo de madera Porque el cubo de acero ¿Qué diferencia hay con el de madera? El cubo de acero Me imagino que será Para la leche en un futuro Pero vamos a cogerlo Sí, vamos ¿Qué tengo por aquí? Por cierto, el hacha El martillo ya lo tengo La palanqueta Que no me sirve de mucho Tal, ya la tenemos Vale Bueno, vamos a coger El otro cubo de madera Eso es Y vamos al carrito Vale, el ovoscopio No lo vamos a llevar El cubo de madera también Vamos a confirmar la compra Gracias por su compra Comida tenemos Bebida tenemos O sea que perfecto El Para averiguar Si el huevo está fertilizado o no Enciende el ovoscopio E insertalo El huevo en la ranura Los huevos fertilizados tendrán Un punto oscuro Es mejor usarlo En interiores Vale Vale, o sea Básicamente para ver Si está fértil Y como veis Si sale el dibujo de la derecha O sea, el huevo de la derecha Es que está fertilizado Con lo cual tendrá un pollito Si sale el de la izquierda No Lo que significa Que ese es para vender Vale, perfecto Me parece guay Ya, ves Ya sabía yo que era algo Para los pollos Ok, ok O sea que es para averiguar Si están o no fertilizados Los huevos Los que no estén fertilizados Los vendemos Y los que estén fertilizados Los dejaremos Bien Perfectísimo Con esto nos vamos a ir Para casa Tranquilamente Locurote Locurote Vale, el cubo El cubo lo vamos a llevar A lo que viene a ser Siendo el tema del pozo Ah, tal cual Al pozo Vale, el pozo está allí Al lado de nuestra casa Cucha, eh Que buena nos ha quedado la casa Es una cosa espectacular Esto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pum Mira, es que baja solo Es que baja solo Vale Bueno, ya tenemos El cubo de agua Con el pozo Con lo cual De agua ya no nos tenemos Que preocupar O sea que esto es una cosa Espectacular Luego tenemos que Con el loboscopio este Tengo ahí un par de huevos Eh Huevo que tenga Huevo que dejo O sea, huevo que tenga Fertilizado Huevo que dejo Vamos a pillar esto Porque si pillo esto Se cambia, ¿no? Sí Pues tú deja esto aquí Y pilla esto aquí Perfecto Perfecto Y a su vez me gustaría averiguar Si se pudiera llegar A construir algo más O por ejemplo Si los tablones de madera Los puedo llegar a vender Cosa que realmente Pues no lo sé El loboscopio Hemos dicho que dentro de casa Dice que se use A ver, alguna mesa más cercana Aquí Ah, mira Puedo girarlo así Y lo vamos a poner Tal que así Al lado de la ventana Dentro de casa Perfecto Y vamos Vamos a probar el loboscopio ¿No? ¿Habéis dejado Algún huevo por ahí por fuera? Que os conozco gallinas No, no Vale Vamos a pillar Este Pilla, pilla, pilla el huevo Venga, este huevo Este huevo A ver Lo vamos a meter Tal que a Aquí Eso es Vamos a coger el otro Con mucho cuidado Que ya sabemos Lo que puede pasar Con los huevos Eso es Buenísima 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 Vale Y lo ponemos Por ejemplo Aquí Y activamos Mira, ninguno de estos dos Está fertilizado O sea que estos dos Se pueden vender Tranquilamente Por cierto Necesito Necesito Magallinas Que pongan más huevos Y aumentar la producción De todo esto Si no Si no de que De que Pero bueno De momento tenemos Que Cuanta pasta teníamos 111 Vale 111 Y tengo que llenar de gasolina Esto pronto Con lo cual Necesitaremos Más gasolina Voy a llevar la cesta Para allá Que pongan huevitos Que coman Que hagan sus cosas Me parece perfecto Y vamos a ver Que más podemos construir Porque si no Realmente Ahora hasta conseguir Más pasta Poco podemos hacer Vale Así que ahora Vosotras Poned huevitos Poned huevitos Beber agua Y hacer vuestras movidas Eso es Hacer vuestras Movidas de gallinas Porque da igual Que sea una blanca Y una marrón ¿No? Entiendo que dará igual Ah bueno Claro Escucha Necesitaré un gallo ¿No? Necesitaremos un gallo Y un corral más grande Espérate Espérate Que se viene Se viene esto aquí A ver un corral más grande Aquí Gallinero grande Son 500 El Este que es el que hemos puesto Ya son 250 No El que hemos puesto Es el pequeño Que son 100 Tenemos el mediano Sí Escucha Que el tamaño Tampoco es que sea mucho más ¿Eh? Vale Este ya es 750 Ok 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 Vale Pues escucha Vamos a ir con martillo en mano Vale Y vamos a ir viendo A ver las zonas Donde se pueda construir Por ejemplo Aquí Aquí que se puede construir Hazmelo saber Vale La torre de radio Para ampliar la señal Que eso Pues al mismo Sinceramente No me dice Nada Vale Vamos a ir corriendo Por aquí A ver A ver A ver A ver Más zonas de construcción Venga va A ver Allí tenemos Me imagino que para otro tipo de De granero Para más Vale O sea Tenemos allí los pollos Tenemos Me imagino que el tema De los graneros aquí ¿No? Porque aquí irá otro granero Ah un corral 150 Un corral Ah vale 150 es el corral Tengo 111 Escucha necesitamos más pasta ¿Eh? ¿Qué significa esto? Si necesitamos más pasta Y no puedo hacer más Que esperar a que pongan huevos Nos vamos de caza Yo lo tengo claro ¿Dónde estamos? Vale Pues Vamos a irnos en esta zona de aquí A ver que encontramos Y no vamos de caza Un poquito de caza Que nunca está mal No Oh que susto me he dado Estaba Espérate Espérate un momento Espérate un momento A ver A ver Calma 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 Corre 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 Que susto me da el lobo Corre 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 Vale 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 Pilla la escopeta Pilla la escopeta Vale 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 La pistola La pistola La pistola Que susto me da el lobo Que estaba yo mirando mis cosas Dios santo que susto me da Bueno os explico Estoy abajo del todo Porque andaba recorriendo Que no encontraba nada Por ningún lado Y de repente Me he encontrado Que me ha atacado Pero bueno Pero bueno A ver Vamos a mirarlo por el lado Bueno Voy sin coche Vamos a ir a la tienda Vamos a dejar esto Al lado de la tienda Porque voy sin coche Por la vida Sabes Yo iba corriendo Por la carretera Y claro de repente Aparece el lobo Me ha dejado Todo loquísimo Que susto me ha dado Menos mal Que escucha Te voy a decir una cosa No tenemos vida Así que no se si realmente Podrían llegar a matarnos O no No lo se El caso es que Voy a llevar esta carne La voy a dejar Bueno Espérate No seas insensato Voy a hacer otra cosa mejor Me voy a ir a casa Voy a coger el coche Vamos a venir hasta aquí Vamos a trincar la carne Y nos la vamos a llevar A vender Pero al día siguiente Porque ya De aquí a que quiera llegar Está cerrado Menudo susto Me ha dado el lobo Porque He estado empanado Mirando otras historias Bueno, 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 bueno Vale Carne de lobo Aquí Espero que no venga otro lobo A comerse la carne de lobo ¿Y este sitio que es? ¡Menuda mansión! ¡Menuda mansión aquí dentro, lobo! ¡Ojo! ¡Ojo oso! ¡Ojo oso! ¡Ojo oso! ¡Que está habiendo una mansión! ¡Ojo oso! ¡Quieto! ¡Oso! ¡No! ¡Oso! ¡No! ¡Oso! ¡Uy chaval! ¡Pues no se hemos cargado un oso! Seguro que está muerto, ¿no? Sí Despellejar ¡Vámonos! Ya está Hemos hecho el agosto Un oso Un lobo Bueno, 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 bueno ¿Y dónde ha salido el lobo? O sea, digo el oso De repente O sea, que locura Que locura Respawnean aquí los animales ¡Qué cosa! ¡Madre mía! Escucha, poco se habla, ¿eh? Del oso que acaba de salir Delante de nuestras narices Me he parado para ver La casa esta Que he dicho ¡Uy! ¿Esta casa? Bueno, pues he flipado ¡Madre mía! Ver esa bola peluda Exagerado Escucha, ¡eh! Estamos haciendo el agosto No vendiendo un lobo a atacarnos Por casualidad, ¿no? ¿No? Venga, vamos ¡Otro oso! ¡Otro oso! Apunta Te he dado y lo sabes Te he dado y lo sabes ¿Está muerto? Recarga No está muerto No está muerto Calma, calma, calma Le debe de quedar Un tirito Un tirito o dos Ven, ven oso Ven, 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 ven Vamos a hacer esto bien ¡Cómo corre el oso! ¡Cómo corre el oso! Venga, 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 venga Vamos En la cabeza ¡Eso, eh! Buenísimo ¡Madre mía! Que ahí tengo Es una locura esto Vámonos Escucha, que no me cabe todo Que no me cabe todo, tú ¡Ja, ja, ja, ja! Que no me cabe todo Vale, vale Esto es como jugar al tetri, ¿sabes? Pero súper bien colocadito Todo, me va a entrar toda la carne Vamos, que sí va a entrar esto Vamos, lo tenemos Eso es Cómo me gusta la curvita Cómo me gusta la curvita ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué control, qué control! Hasta que lo hemos liado Venga, ahí estamos Vale, pues voy a ir descargando Bueno, ha dejado de llover Ya llevo colocado todo Dejamos lo último Y vamos a ver cuánta pasta Nos vamos a llevar aquí Nos vamos a llevar Bueno, bueno, bueno 315 por la carne 24 por los huevos Lo vendemos todo Si tenemos 450 Bueno, bueno Con 450 podemos hacer muchas cosas Vale Tenemos que terminar de preparar Vamos a comprar un gallo ¿Vale? Vamos a comprar un gallo Sí, 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 sí ¿Vale? Ya tenemos un gallo Nos quedan 250 ¿Puedo comprar una gallina más? Bien 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 Compramos una gallina más Y de momento lo vamos a dejar aquí Entonces Nos vamos al carro Nos vamos a gastar 300 Nos quedaríamos con 150 Eso es Y tengo que conseguir más carne Tengo que vender más huevecillos Y todo esto Pues para que Nos podamos terminar de De comprar ese corralillo Y darle caña al asunto, ¿no? Ahí estamos Y debería de pasar por la gasolinera Esto gira muy bien Pero, madre mía, madre mía Es que este coche está hecho para esto Para esto está hecho Míralo, míralo, míralo Como giro ¡Eh, eh, eh, eh! No, espera, 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 espera A ver Recarga Con calma, con calma Es que me he emocionado, me he emocionado Perdonad, ¿eh? Con calma A ver ¿Ya? Ya está, ¿ves? Es que me había emocionado Me he emocionado Y, claro Y no puede ser Hemos gastado muchas palas, ¿eh? Demasiadas Vale, quieto No sé si aquí me dejará Por otro lado Yo te engancho aquí Porque soy un crack Ahí estamos Venga, ahí como Como voy bajando el combustible, ¿eh? Y os voy el dinerete O sea, sube el combustible Y baja el dinerete Una cosa increíble ¿Ya está? ¿Lleno? Buenísimo Lo bueno es que tarda poco, ¿eh? Vale, pues ya está Esto está close No se puede tal No hay nada No llevamos nada Pues ya estaría Venga, vámonos para casa ¡Uop! ¡Oye! Que, que... Sí, compré las cosas Pero no nos hemos llevado nada Las hemos dejado ahí atrás ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno Que me he dejado las cosas en la tienda Venga, voy a por ellas Y vuelvo a casa ¡Ojo! Una cabaña aquí ¿Dónde estoy? Ay, el final del camino este Una cabaña ¡Holo! Un disco Unos prismáticos Un ar... Un... Un busto de una ardilla Eh... Yo quiero esto Dame esto Dame el rifle, por Dios Dame el... El rifle de caza Déjame coger el rifle de caza No seas así Esta es la casa de un... De un cazador Pero escucha Déjame el rifle de caza No seas así Cámbialo O algo Ay, Dios mío Yo quiero esto Los primáticos La caza y todo Esto me imagino que en un futuro Podrán implementarlo Pero vamos A mí me viene eso Fantástico Un rifle de caza Loco Y no me dejan cogerlo De verdad Como son Estoy en la tienda Están a 10 minutos de cerrar Me dejarán hacer las cosas O me cerrará la tienda en la cara Vamos a vender A vender A vender Véndelo todo Ahí estamos Comprar ¿Qué tengo? 233 ¿Me puedo llevar otra gallina más? No, no, no me voy a llevar nada Voy a dejarlo tal que así Son las 8 Salimos ¿A qué cierran las 9? Ah, bueno, bueno, bueno Pues pensé yo que venía más apurado Y, eh, a ver Tú, efectivamente Vamos a llevarnos al gallo Vamos a llevarnos la gallina Que por cierto Ya me ha plantado un huevo la gallina Me lo llevo Ahí estamos Ojo Y si dejo aquí las gallinas Con el gallo Escucha, les pongo aquí la comida Les pongo todo Y tengo aquí mi ranchito de De gallinas, eh Poco se habla de la trama Que podemos llegar a hacer aquí Se supone que aquí no va a entrar ningún lobo Y están protegidas Bueno, 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 bueno Vale, doy las luces Me voy a casa Y nos vemos allí Bueno, pues estamos ya por la mañana Estamos en nuestro rancho Ayer llegué, dejé el coche aparcado aquí Y no saqué nada Así que están aquí tanto el gallo como la gallina Así que, eh, bueno Pues aquí tenemos un par de huevos Tenemos la caquita Que la vamos a quitar de aquí Y vamos a bajar ahora a los otros Eso es Vale, le vamos a poner este saco de comida Por ejemplo, aquí Vale, y se lo esparcimos Y ahí se lo dejamos, vale Para que vayan a comer ahí El agua lo tienen ahí Con lo cual no hay ningún problema Bueno, pues es hora De meter al gallo al corral, ¿no? Eso es Y... Y una gallina más Para adentro, ¿vale? Para que ya haya aquí cosillas Vale, cogemos esto Esto no lo metemos dentro Eso es Muy bien Estos me imagino que estarán sin A ver, déjame coger el huevito Ahí estamos Estos estarán sin fecundar Estos serán para vender Como una cosa mala Y vamos a ver el huevo que cogimos Del señor gallo y la señora gallina Que puso estando allí ¿Sabéis? Este A ver Lo trincamos Y lo vamos a poner En la parte de atrás Ahí Encendemos esto Y ninguno está fecundado, ¿no? Vale Pues estos ya sabéis Dónde van a ir, ¿no? A venderse ¿Dónde está? Aquí Vale Este para vender Estos dos para vender Y listo Y ya tenemos ahí Más dinerete Más dinerete Venga, perfecto Y el último Ahí estamos Esa es la buena Esa es la buena Vale Pues ya tenemos a un gallo Tenemos a tres gallinas Ya sabemos que lo más apropiado Para poder tener pasta Es básicamente El hecho de ¿Cómo decirte? Lo de De conseguir carne Aquí tenemos para 150 El corral Que podríamos ponerlo Vamos a ponerlo Vale Y dirás Y el cortacésped El cortacésped se nos ha quedado dentro Ojo Mira la doble puerta, ¿eh? La doble puerta Y así esta puerta Pues ya no nos hace falta Vamos a pillar esto Que aquí no quiero cortarle yo La hierba Pero se la vamos a cortar Y voy a sacar de aquí El cortacésped, ¿sabéis? Eso es Quédate aquí Cerramos aquí Y ya podemos traer Alguna vaquita Cosa que está bastante bien Porque ya de aquí No se van a escapar Con lo cual Va todo fantástico Muy bien Muy pero que muy bien Vale Pues ya tenemos para traer Nuestras primeras vacas Eso sí Lo que pasa es que nos falta todavía Vale O sea, tenemos aquí Para la puerta Que no queremos Y qué más nos falta Nos falta aquí El abrevadero ¿Cuánto cuesta el abrevadero? El abrevadero cuesta 100 Tenemos 83 Vale O sea, que de momento Nos falta ponerles el agua Y lo tenemos niquelado Va a poder traer vacas Una cosa espectacular esto Bueno, pues yo creo que En el día de hoy Hemos tenido un día Bastante Bueno, pues bastante Lleno de emociones Con la caza y demás Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y a ver estos gallos Estas gallinas ¿Qué hacemos con ellas? Yo de momento Les voy a cerrar aquí dentro ¿Sabéis? O no O sí O no Bueno, voy a ir cogiendo Estos huevecitos Los vamos a poner en el ovoscopio Qué bonito el ovoscopio, ¿eh? Este está ¿Este está fecundado? No Ojo Ojo Vale, vale, vale Perdona, perdona Perdona, perdona Que te lo devuelvo Que te lo devuelvo Oh, qué mosqueo se ha pillado Toma, toma, toma Que ha entrado hasta casa la gallina y todo Ven aquí, anda Ven aquí Olo, olo, olo Aquí hay mosqueo a la gallina Escucha, ese sí que estaba fecundado, ¿eh? Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno La gallina se asesina ¡Socorro! Escucha Me meto en casa Que le, claro, le hemos quitado Le hemos quitado el huevo a la gallina Ojito, ¿eh? Poco se habla de eso Me quedo en casa Que la gallina se ha puesto muy agresiva Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Ojo, la gallina, loco La gallina